Al norte de Sonora, en un pueblo con menos de 2,000 habitantes, desde junio sembraron y a finales de septiembre empezó la cosecha. La celebración del Halloween es algo que ha ido en aumento. Cada año es más demanda de la gente. Andrés Pompa es el administrador de Santa Cruz Farms y nos explicó que el tamaño de las calabazas pueden variar entre 26 y 37 libras. Hay alrededor de los 12 kilos, el promedio. ¿Cada una? Cada una, pero sí nos ha tocado veces que hay calabazas de 15 kilos, 17 kilos. Durante cinco años, algunas de estas populares calabazas que se utilizan como símbolo de Halloween en Estados Unidos se han cultivado en Santa Cruz, Sonora, pero no es lo único que se cosecha allí. Y tenemos sembradas calabazas duras, las llaman, que son espaguetis, barrenat y acorn. Esa variedad de calabazas se exportan a Nogales, Arizona. Pompa dijo que de ahí salen al resto del país para ponerse a la venta en algunas tiendas Walmart, Costco y Sam's Club. Desde el año pasado probaron con la siembra del chile y este año también cuentan con una variedad de ellos. Chile verde, chile anaheim, es el mismo. Tenemos chile serrano, chile jalapeño, tenemos un poquito de chile habanero, chile caribe, que es el güerito. Tenemos una pequeña prueba ahí de chile morrón. Estos cultivos son fuente de ingreso para los residentes del pueblo. Este va a un pequeño empaque que provisionamos aquí en el pueblo, en Santa Cruz. Vale, pues que trabajo ahí a la gente del pueblo y de ahí va exportado a Macal, en Texas. Así que si usted compra calabazas, ya sea para cocinar o para utilizarlas como decoración, o compra chiles verdes, serranos o jalapeños frescos, pudiera estar consumiendo algunos de los productos que se cosechan en Santa Cruz, Sonora, un pueblo fronterizo con una tierra fértil al oeste de Nogales. Para 12news.com en español, Yolanda García.